Bienvenidos. Hoy es martes 2 de mayo de 2023. Esta es una edición especial para el Santuario de la Virgen de Chiquinquirá, Corazón Mariano de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para este día. Juntos vamos a buscar una luz que ilumine nuestro día. Escuchemos. El Evangelio de hoy nos trae un potente mensaje de esperanza. Y aparece bajo un verbo que no es tan frecuente en la Biblia. Arrebatar. Concretamente Cristo dice, nadie me va a arrebatar mis ovejas. Y por segunda vez dice, nadie puede arrebatar las ovejas de la mano de mi Padre. Claramente con ese verbo se está indicando quitar en contra de la voluntad. Nadie puede arrebatarme mis ovejas, dice Cristo. Y por qué digo que este es un mensaje de esperanza. Porque como vivimos en tiempos de tanta incertidumbre, algunas personas sienten que para dónde va la iglesia, para dónde va el mundo, qué va a pasar con la familia, estas nuevas generaciones, estos niños, estos jóvenes, nos preocupan. Frente a todas esas dudas, que no son irracionales ciertamente, frente a todas esas preocupaciones, que tienen una razón de ser, claro está, frente a todo ello, observemos. Nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesús. Y de aquí yo quiero sacar dos lecciones. La primera, una lección de esperanza, como he dicho. Cuando presentó su renuncia a la sede de Pedro, el Papa Benedicto dijo, la iglesia es de Cristo. Esto es importante saberlo. La iglesia no es de Juan Pablo II, con todo el amor a Juan Pablo II. La iglesia no es de Francisco, del Papa Francisco. La iglesia no es de Benedicto. La iglesia es de Cristo. Esto tiene que quedarnos claro a todos. La iglesia es de Cristo. Nadie las arrebatará de mi mano. Que están pasando cosas muy extrañas, por decirlo caritativamente. Que están pasando cosas muy extrañas en aquel camino sinodal alemán, que ya presentó sus conclusiones. Cosas extrañas están sucediendo. Sí. Y cosas que lamentamos. Que han pasado cosas muy raras y muy vergonzosas en términos de abusos. Sí. Las reconocemos, nos duelen, nos arrepentimos como iglesia. Claro que sí. Que la enseñanza teológica en los seminarios y facultades de teología nos deja muchos interrogantes. Claro que sí. Por supuesto que sí. Pero ¿sabes una cosa? Nadie las arrebatará. Nadie arrebatará las ovejas de Cristo de sus manos. Ahí hay un mensaje de esperanza. Pero también hay un compromiso para nosotros. ¿Y en qué consiste este compromiso? El compromiso consiste en darnos cuenta que cuando llevamos nuestra gente a los pies de Cristo, cuando llevamos nuestra gente para que conozca a Cristo, les estamos haciendo el mayor favor del mundo. pero el mayor, mayor favor. Porque ese sí es puerto seguro. Porque ahí es donde sí pueden estar. Ahí es donde están realmente protegidos. hay que llevar a los niños, a las niñas, hay que llevarlos hacia Cristo, a los jóvenes hacia Cristo, las familias hacia Cristo, las parejas hacia Cristo. ¿Por qué? Porque ahí estarán seguros. Porque es ahí donde están seguros. Porque es ahí donde nadie les podrá arrebatar y llevar a qué sé yo caminos de perdición. Así que esperanza y compromiso. Ese es el mensaje, el hermoso mensaje que nos dejan las lecturas de hoy. La gloria para el Señor. Amén. Soy Fray Nelson. Te invito. Suscríbete. Únete a mi canal. Queremos extender la evangelización católica. Tú puedes ser parte.